Me gustaría que le diga algo más. Estamos de regreso con más para usted en Telediario al amanecer. La imprudencia al volante una vez más provoca situaciones que salen completamente de control. Y en esta ocasión queremos presentarle lo que sucedió con un conductor quien lastimosamente fue el protagonista de una triple colisión. Tenemos todas las imágenes que a usted le impactarán. El final de la bajada de Villalobos se convirtió en un verdadero caos para la circulación de vehículos que se movilizaban hacia el sur de Ciudad de Guatemala derivado de un percance vial. Un automovilista grabó la imprudencia del conductor de un vehículo particular que cambiaba de carril a su antojo a excesiva velocidad. Al observar las peligrosas maniobras al volante, el piloto que grababa presagió que el desenlace de la historia terminaría en un percance vial. El conductor imprudente colisionó con la parte trasera de otro vehículo liviano, provocando un efecto dominó que perjudicó a un autobús de transporte colectivo. Tan solo unos minutos bastaron para que se registraran largas filas de vehículos. Y sumado a la leve lluvia, los demás conductores vivieron un verdadero martirio al quedar varados en pleno trayecto. Autoridades de tránsito se hicieron presentes a la escena para verificar los daños e informaron que ninguna persona resultó herida, aunque los dos vehículos livianos involucrados quedaron parcialmente destruidos. En el caso del autobús no presentó daños de consideración.